Doctor Polino, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá preguntándonos muchas cosas. Hemos venido hablando con usted a lo largo de casi dos años. Nos quedan picando muchas de las cosas que usted nos contó respecto de lo que fue la economía o los precios de los alimentos en la República Argentina, su evolución. Y la pregunta es obligada, a ver si hay algún tipo de relación existente entre todo aquello que se trató y se vino viendo, con el resultado de un electorado que parece ser que está bastante descontento en esta materia. Porque ayer, sin ir más lejos, Mastelone anunció y viene haciéndolo todos los meses, incluso hasta de una manera encubierta, los incrementos en los productos lácteos. No quedan a la saga otras alimenticias que hacen lo mismo. ¿Qué relación hace usted entre todo lo que pasó y el resultado del domingo? Bueno, el país está sufriendo, no desde ahora, sino desde hace muchos años, el proceso inflacionario realmente alarmante. Hoy la Argentina está viviendo dos pandemias. Una de carácter sanitario, el coronavirus, y otra de carácter económico, la inflación. Ahora, llevar a cabo un proceso electoral, en medio de estas dos pandemias, no es fácil. Buena parte del resultado electoral se debe a las consecuencias económicas y las medidas sanitarias que se tomaron para enfrentar el problema del coronavirus. Y todo eso agudizó el problema social que ya teníamos en la República Argentina. Hubo menor actividad económica, hubo fuertísimos aumentos de precios, muchos de esos aumentos de manera totalmente abusivos, injustificados, que generaron ganancias extraordinarias a los grandes grupos económicos. En su inmensa mayoría incluso, solo en la Argentina, de capital extranjero. Ahora, al haber perdido poder adquisitivo, el salario de los trabajadores que viven de un ingreso fijo, y al haber perdido poder de compra, los haberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país, todo ese descontento, toda esa pérdida del poder de compra, se reflejó luego en la votación del domingo próximo. Entonces, ahora se está hablando en este momento de cambios de funcionarios. Y a mi juicio lo que hay que cambiar es la política. ¿Y cómo se cambia la política que existió hasta ahora, con la que tendría que aplicarse de aquí para mañana? A mi juicio es poniendo en funcionamiento los mecanismos legales existentes, pliando y haciendo pli las leyes vigentes. Porque si el gobierno tomara, por ejemplo, medidas como aumentar los haberes de la clase pasiva en este momento, o entregando un beneficio a aquellos desopados, a aquellas personas que están en la indigencia y demás, ¿qué va a suceder? Que van a aumentar los precios. Y buena parte de ese esfuerzo, que va a hacer el Estado Nacional, con recursos financieros que provienen, ya sea de la emisión monetaria, o de los impuestos que paga una parte importante de la sociedad argentina, van a ir a parar al bolsillo, a las arcas de los grandes grupos económicos. Y no al bolsillo, es decir, va a ir al bolsillo de los sectores económicos más necesitados, pero buena parte de ese dinero va a ir a parar, a engrosar las ganancias de los grandes grupos económicos, continuando con esta política de permanente aumentos de los precios. Que aumentan, no porque hayan aumentado las estructuras de costos, no porque hayan aumentado los salarios de los trabajadores, no porque hayan aumentado el costo de la materia prima, no porque hayan aumentado los impuestos, sino porque pretenden, en medio de este clima, de cultura inflacionaria, de aumento de los precios por las dudas, de esta inercia y estas expectativas inflacionarias que existen en la Argentina, se van remarcando constantemente los precios, de manera totalmente abusiva. De modo reitero, a mi juicio, más que cambiar ministros, más que cambiar funcionarios, lo que hay que cambiar es la política económica. Evidentemente, claro, es suficientemente claro, doctor Polino. La pregunta viene, y como usted había encarado la charla, claro que es cierto que el macrismo había desarticulado todos los mecanismos de control que el Estado tiene como para poder encarar una política, digamos, de contralor de cómo se está manejando en el mercado en forma casi dominante, algunos oligopólicas, monopólicas, cartelización y varias. Usted lo ha dicho, su condición de legislador en varias veces nos ha refrescado esta idea de que existe legislación a la mano de un gobierno como para poder tallar en el sentido de la legalidad, tal cual se lo permite, digamos, la legislación vigente. Sin embargo, parece ser de que no hay voluntad política de ejercer este tipo de control en algo que tanto le afecta a las personas, no solo por el hecho de los precios, sino porque lo paga con hambre, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año 2018 una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio, aprobada sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces? Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en septiembre del 2021 y no se han designado los cinco miembros integrantes de ese tribunal. Si hubiera voluntad política tan complicado resulta designar cinco miembros que integren el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o ley antimonopolio, los Estados Unidos, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y la cumple. ¿Cómo es posible que en la Argentina no hayamos podido poner en funcionamiento esta ley desde el mes de mayo del año 2015? ¿Cómo es posible que desde hace 12 años el Congreso Nacional no haya designado a una mujer o a un hombre para ocupar el cargo de defensor del pueblo de la nación establecido por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994? Hace 12 años que distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, presentaron, promovieron, propusieron una cantidad importante de mujeres y de hombres para ocupar ese cargo. y desde hace 12 años tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, los empleados que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a cobrar todos los meses el sueldo y el Congreso no haya escogido entre esa cantidad de propuestas que hubieron en su momento a una persona para ocupar el cargo de defensor del pueblo de la nación. ¿Se entiende? dotado de amplísimas facultades constitucionales para defender los derechos de los usuarios de servicios públicos y los derechos de los consumidores de alimentos, de medicamentos, etcétera, de todo el país. Claro, porque, a ver, da, esto lo digo yo, no, da como para sospechar porque cuando se ve cómo está planteado el tema o cómo es realmente la disponibilidad de herramientas que tiene el Estado, uno puede dudar y hasta incluso ni siquiera maliciosamente de que existe cierto grado de connivencia en no tocar estos intereses. De hecho, parte de la confrontación entre la vicepresidenta y el presidente en su momento que estaba vinculado con cómo se le iba a incrementar las tarifas de gas a los argentinos, tuvo allí un, a ver, un chivo expiatorio que fue Basualdo, el subsecretario que se negó rotundamente a firmar una medida de esta naturaleza y parece ser de que hay un sector del gobierno que lo impulsa y otro sector que no lo impulsa y en el medio lo que usted nos dice, es decir, están todas las herramientas a la mano para evitar este tipo de atropellos y luego, visto los resultados, ¿por qué no van a ser estos que se vieron el domingo? Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque Mastellones sigue con la suya, los demás formadores de precios siguen con la suya y los anticipos de las medidas que supuestamente iba a dar el gobierno realmente provocaban risa, si no vergüenza y si no tristeza. Usted que ha nombrado Mastellones, ¿sabe cuál fue la ganancia bruta del primer trimestre del año 2020 en millones de pesos? No. De 3.309 millones de pesos. Y en el primer trimestre del año 2021, Mastellones tuvo una ganancia de 4.392 millones de pesos. Un 32,7% de aumento de las ganancias brutas interanual. Y yo tengo los números de otras grandes empresas, las ganancias escandalosas que han tenido en medio de una sociedad que se ha venido empobreciendo. A punto tal que hoy tenemos alrededor de la mitad de la población argentina en la pobreza y alrededor y alrededor de un 11% de la población en la indigencia. Desde ya. Respecto de lo que usted me decía y en esto me gustaría detenerme, yo no sé si acá hay alguien que está medio perdido, no sabe, no quiere, no puede, no lo dejan, no me interesa. Lo que uno como argentino me parece tiene que ocultar está viendo que por allí hay personas, incluso los mismos que han votado en la sociedad, que piensan que está bien y que es legítimo que las empresas tengan que tener sus utilidades. Algo que coincido, lo que acá no se puede apreciar y por eso recurro a usted, cuál es un límite razonable de ganancias porque con el cuento de que como yo soy empresario y quiero ganar parece ser que está justificado cualquier cosa. Exactamente. Vivimos en una sociedad capitalista. Yo lucho por una sociedad distinta, pero vivimos en la sociedad capitalista y en la sociedad capitalista los empresarios tienen todo el derecho del mundo a obtener ganancias. Pero las ganancias tienen que ser lógicas, tienen que ser razonables, tienen que estar en relación a las inversiones realizadas, al riesgo empresario que corren. No puede ser que empresas alimenticias tengan ganancias escandalosas en medio de una sociedad empobrecida. Para eso está el Estado, para restablecer el equilibrio y por supuesto ninguna empresa va a trabajar perdiendo dinero, por supuesto, pero las ganancias tienen que ser lógicas, razonables, en función del riesgo empresario, de la inversión realizada. Pueden ser ganancias de cualquier tipo. ¿Y cuál es el parámetro, doctor? ¿Qué es aquello que se puede suponer, digamos, razonable? ¿Hay algún tipo de comparación que se puede hacer con algunos otros países del mundo? Con las ganancias que tienen estas empresas extranjeras en los países centrales donde actúan las casas matrices, 4, un 5%, 6%, pero no el nivel de rentabilidad escandaloso que tiene en la Argentina. Además, hay en la Argentina una enorme corrupción. No solo hay corrupción política, también hay corrupción económica. Ambas están ligadas desde la sobrefacturación a la subfacturación en el comercio exterior, la evasión y la ilusión impositiva, el giro de divisas a paraísos fiscales, pagar el negro, las coimas, los acuerdos entre empresas para ganar licitaciones, la corrupción política, reitero, está íntimamente ligada a la corrupción económica y muchas veces también a la corrupción sindical. Tenemos que ser claros en este sentido. Respecto de esto, si bien parece ser que, digamos, la consigna es no importa los nombres de los ministros sino que se cambien las políticas. O sea, acá hay que cambiar el libreto, más allá de los actores que convocan. De hecho, viéndolo de acuerdo a las últimas apreciaciones del presidente respecto de que como que él va a actuar según lo estime conveniente, ¿Usted cree que al menos lo que ha estimado conveniente hasta este momento ha sido positivo? Independientemente de que reconocemos las vicisitudes que se han dado producto de las dos pandemias. ¿Hacia dónde hay que ir en este marco? Bueno, en primer lugar, una reflexión. El pueblo no vota en las elecciones a los ministros. El pueblo no vota secretario de Estado. El pueblo vota al presidente y al vicepresidente o vicepresidenta de la República. Vota gobernadores, vota intendentes, no vota luego al resto de los funcionarios. El resto de los funcionarios los elige el presidente de la República, los eligen los gobernadores, los eligen los intendentes. De modo que la responsabilidad por el éxito o el fracaso de la política que se lleva a cabo es de la autoridad que ocupa el máximo cargo ejecutivo, que es el que vota el pueblo. El pueblo, reitero, no vota viceministro, no vota secretario, vota presidente y vicepresidente, gobernador y vicegobernador, etcétera. De modo que son ellos los responsables de la política. Ahora, las elecciones fueron el domingo pasado, pasaron pocas días, pocas horas. Tenemos que ver en los próximos días qué reacción tiene el presidente y la vicepresidenta de la República en analizar el resultado electoral, las causas de este resultado electoral y las medidas que hay que tomar si es que quieren revertir ese resultado en las elecciones del próximo mes de noviembre. Veremos qué es lo que hacen en los próximos días. Hay un final abierto en este sentido, en este momento se está discutiendo si se aceptan o no se aceptan renuncias de ministros. Reitero, el pueblo no elige a los ministros. Los ministros no definen la política, la ejecutan. el que define la política es el presidente y la vicepresidenta de la República. Son ellos los que designan a los funcionarios y luego los funcionarios son los que tienen que implementar las políticas que pretende llegar a cabo la máxima autoridad ejecutiva del país. Clarísimo, desde ya yo le quiero agradecer como siempre su participación en este ciclo y bueno, vamos a estar en contacto como para seguir evaluando a dónde se disparan con estos resultados las conductas de aquellas empresas que tienen posiciones dominantes en el mercado y de qué manera están dispuestos a tratar a esta democracia porque si hay algo que está claro que ellos votan todos los días. Las grandes empresas no son fanáticos de la democracia tanto en las democracias como en las dictaduras siempre han ganado dinero prefieren aquellos gobiernos sean democráticos o dictadores que les permitan hacer y deshacer a su antojo para ellos es secundaria. Muchas gracias por su tiempo. Que siga muy bien hasta pronto. ¡Gracias!